Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Entre Teopugio y Ballestero, si voy rumbeando la Nueve Sur Si es por la Dos, entre Sumarán y al Noreste Pampa ya está Sur Y por la 158, la Mojarraya, Rollo Cabral, Corruta 4D de Sanabria Villa María te iré a encontrar Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña De lado a lado por la ciudad, como el camino del costanero Cruzan y viajan por el poblado, los mansas, aguas, río tercero Ayer chalanas, hoy siete puentes, el Vélez Ártel, el blanco y negro Albert y Juan Domingo, Perón, Ferrocarril y el carretero Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Encabezando el departamento, allá en el General San Martín, Córdoba, Agrometal, Ganadera Sos el granero de mi país, para que bailen con Chamarrita El estanciero y el peón del tambo, la del poblado, la ciudadana y la moza que vive en el campo Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Villa María canta, Villa María sueña, Villa María baila en el Festival de Peña Villa María canta, Villa María Chicka Villa María mamá, Villa María Villa María Villa María CK Gracias por ver el video